Hola que tal amigos estoy aquí de nuevo con ustedes y en esta ocasión les traigo lo que es el Sniper Alice detrás como les estuve comentando en mis videos anteriores bueno el archivo que se descarguen lo van a montar, le van a dar el siguiente, van a escoger el idioma en que lo quieran instalar, en mi caso lo instale en el idioma español y luego va a haber dos opciones, va a decir que si salen la versión 1.14 o la versión 1.15, la versión 1.15 es la más reciente, es la que yo tengo instalada le dan al siguiente y van a dejar todo así como están por defecto, bueno una vez que terminan de instalar, les va a salir un bloque de notas como este y les va a indicar que crack van a usar dependiendo del tipo de procesador que tengan en mi caso el crack que voy a utilizar va a ser este, la opción D porque mi procesador es un 7 serie 4000 no recuerdo que entonces esta carpetita de crack va a estar ubicada en lo que es donde se instaló el juego base aquí ya estamos dentro de lo que es la carpeta del juego base ya saben archivos de programa y buscan el Sniper y el IC3, si me dijeron bueno aquí le van a dar a click, en mi caso voy a usar lo que es la versión D copio estos archivos copio y los voy a pegar aquí reemplazan se regresan otra vez a la carpeta y van luego lo que son los archivos BIM los copian y se van a meter aquí en esta carpeta que dice BIM y van a sustituirlos bueno una vez que hicieron eso ya está el juego listo para jugar pero para los que lo quieran jugar online también les voy a dejar lo que es el crack para jugar online así como el programa de Steam que se juega via Steam esto lo vamos a cerrar y vamos a ir a la carpeta de crack a ver, veamos bueno estos archivos estos excepto este este no lo van a copiar igual van a copiarlos y lo van a reemplazar en lo que es en esta parte copian y reemplazan al igual se van a la carpeta BIM copian estos dos y reemplazan lo que sería dentro de la carpeta BIM bueno una vez que hicieron esto pueden darle click aquí en la en este archivo que dice ali213.ini hay una parte donde dice player name aquí este ustedes van a poner lo que es su nombre o el nombre que guste o lo conozcan este jugador bueno y ya escriben su nombre y le van a dar guardar al principio igual no los va a dejar guardar pero para que les permita hacer eso le van a dar aquí propiedades seguridad en esta pestaña y se van a ir a lo que es usuarios en usuarios les van a dar editar les cojan otra vez usuarios y les van a palomear todo esto y aquí ya me aparece a mi porque yo ya lo hice le van a aplicar aceptar aceptar y listo ya van a poder ocupar el nombre que ustedes quieran bueno una vez que hicimos eso vamos a lo que es el skin en la parte de biblioteca donde dice juego se van aquí en esta parte de abajo y dice añadir un juego van a darle click a donde dice añadir un juego que no es skin y les van a buscar aquí lo que es el sniper van a darle click y añadir seleccionado una vez que hicieron esto se van a su icono que tienen en el escritorio le da click derecho propiedades y se van a lo que es me parece aquí en compatibilidad y van a van a este a darle click aquí donde dice ejecutar un programa como contestaron es señalado es muy importante esto después de que hagan esto le dan a aplicar y aceptar bueno una vez que hicimos esto ya estamos listos para jugar este el modo 5 online van a darle sniper elige y le van a dar a jugar le dan a si bueno aquí pueden configurar lo que son los gráficos aquí me está marcando medio yo siempre lo juego en ultra ahorita lo voy a dejar así para que para que puedan ver cuando le damos jugar como ven aquí ya va a aparecer lo que es el modo campaña normal en los desafíos también pueden jugarlo y aquí está la parte que igual a muchos les interesa lo que es el multijugador veamos si hay alguna sala abierta bueno en este momento me parece que no hay ninguna sala igual ustedes pueden hacer una para invitar a sus amigos pero realmente es impulsora porque yo he estado jugando vía online ahorita pues desafortunadamente no les podría mostrar porque pues no hay nadie jugando igual aquí campo de tiro y nos acabía practicando y aquí les echa lo que son los DLC una partida nueva pueden jugar o cargar una partida tienes descargada aquí están los DLC que les hice aquí es donde van a matar a Hitler me parece que tienen que descubrir un plan para ver si quieren matar a 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 Mientras el frente ha avanzado como un templo por el desierto Situado entre el Mediterráneo y el Sahara La guerra mecánica es fundamental Aquí, los hombres son lo mejor Él y el Navarro En un barco lleno de sustitutos Jóvenes que van ciegas hacia su marido ¿Se puede cortar? ¿Sí se puede cortar el libro? ¿Tragilizar esto? Muy bien Igual, la semana que viene les estaré realizando lo que es La versión anterior a este juego Lo que es el sniper es el 82 La parada base me parece que es el que está en español Me parece que lo tengo en inglés O sea, se los estaré compartiendo Porque se puede descargarlo Bueno, se viene aquí ya que es el que está en español Bueno, se viene aquí ya que es el que está en español ¡Oh, esto es el que está en español! La cabeza Esa va a ser el último que voy a disparar Para acabar con este minigate Ah, aquí ven acá estamos 110 metros Veamos A ver, espera, se requiere que se reaccione No le di No sé qué es usted Quiere agarrar, pero bueno Vamos a entrar en el último intento Ah, aquí si quiere Vamos a darle Los ojos, a ver Uh, a ser los inoculares Le di el balance Bueno amigos, como pueden ver El juego funciona perfectamente La animación es una disculpa Porque pues no pude mostrarle Que realmente se puede jugar En el modo multiplayer No hay ninguna sala abierta O alguien que quiera ir a jugar En este momento Pero si les han dicho Que si es una zona para Para jugar en multiplayer Yo no solamente tendría que esperar A quien dice algo O también pueden crear su sano Y invitan a sus amigos Y como se les gusta Bueno amigos Vamos a quitar esto Y esto es independiente Les voy a compartir lo que es Black Ops 2 Y la semana que viene Les voy a compartir ya lo que es El, como se dice El, como se dice El Sniper Elite version 2 El anterior a esta A finales de semana Les voy a dejar lo que Bueno, si me es posible Lo que es el Black Ops 3 Con el DLC del gigante Bueno amigos Esto ha sido Todo por hoy Espero que les haya gustado Este aporte Es un archivo ISO por Mega Ya saben Enlace protegido Que se los dejo en la descripción Alrededor de 13 14 GB Por ahí así Pesta el archivo Y bueno Si les gustan Si les gustan mis aportes Pues denle like Suscríbanse Para que estén pendientes De Informados De todos mis aportes Voy a estar compartiendo Como habéis dicho anteriormente Alrededor de 4 TB de fuego Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Y Hasta la próxima